Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia, con su estupenda creación de la novia virgen de la mermuda. Lo de novia pase, pero lo de virgen... Lo de virgen le hubiera ido mejor a la Valkyria. ¿La Valkyria? Sí, a Leticia. Yo la nombro así porque es fiera y virgen. ¿Virgen? ¿Pero usted cree? Dicen que todavía conserva ese objeto. Tal vez se trata de una perversión. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia, con su estupenda creación de la novia virgen de la mermuda. Gracias. 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 Gracias.